Música Hola amigas, amigos de Calabozo Lúdico Soy Miguel Suárez de Maso Games Y hoy les quiero hablar un poco de los juegos de basa O en inglés conocido como juegos de tricking and taking Me parece mucho mejor el concepto en inglés Puesto que una traducción sería algo así como los conceptos de truco y tomada Básicamente entonces los juegos de basa son aquellos juegos donde los jugadores Por turnos van haciendo trucos para poder tomar las cartas Quedarse con las cartas de los rivales Hay muchas variedades de juegos que van tomando esta idea De que vamos haciendo un truco para tomar las cartas de los rivales Y luego hacemos algo a partir de esas cartas que tomamos Casi siempre es obtener puntos de victoria Pero vamos a ver a partir de Skull King El juego de basa favorito de mi grupo de amigos El juego favorito mío de basas Y vamos también a revisar algunos conceptos que aparecen en el Gangsta De JJ Fernández que tuvimos en la entrevista Y a partir de esa entrevista sale este video Y de Careta de Nico Valdivia de Niebla Games También algunas ideas que son interesantes Y que aparecen en muchos juegos de basa Básicamente los juegos de basa parten con un reparto similar en casi todos Gangsta Parte con el tipo clásico de repartir Repartir 12 cartas a cada jugador para empezar a jugar las basas En Careta se reparten 4 cartas Y en Skull King el reparto va variando por la ronda de juego En la primera ronda se reparte 1 carta Entonces jugamos 1 basa En la segunda ronda se reparten 2 cartas Entonces jugamos 2 basas Y así sucesivamente hasta llegar a la décima ronda Donde se reparten 10 cartas Entonces jugamos 10 basas Vamos a revisar algunos conceptos Luego de repartir las cartas Es importante saber cuál es la idea del trick Y luego la idea del taking Básicamente siempre en los juegos de basa suele partir El jugador que está a la izquierda de quien reparte las cartas Como les decía 12 de acuerdo a la ronda 4 Y el jugador que está a la izquierda de quien reparte Suele ser el que abre la basa O abre el truco, el trick en inglés El jugador que abre juega una carta de su mano Y el resto de los jugadores también deben jugar una carta de su mano Para ver quién gana la basa Ganar la basa implica entonces Llevarse todas las manos Todas las cartas Llevarse todas las cartas jugadas por los jugadores Incluida la mía Entonces en los juegos de basa suele jugarse una carta Y el resto de los jugadores luego tienen que ir jugando su carta tomando decisiones Y ahí viene el concepto de truco en inglés Porque vamos tratando de tomar decisiones para poder ganar la basa o no ganarla De acuerdo a las reglas del juego A partir de las cartas que tenemos en la mano Y es por eso que a mucha gente le encanta el juego de basas Porque hay mucha información en la mesa A medida que van ocurriendo más manos Más información va saliendo Van empezando a aparecer información de qué números han salido Y eso es lo que decía JJ Fernández en la entrevista Por eso le gustan los juegos de Chicken and Taken Porque a la medida en que voy jugando mis cartas Voy evaluando qué cartas le queda al resto Y por tanto qué truco debería hacer para ganar Esta basa si la quiero ganar O si quiero ganar todas las basas o la mayor cantidad de basas posible Voy recopilando información Entonces vamos, jugamos carta Y vamos ganando Casi siempre gana la carta más alta El jugador abridor define siempre O casi siempre Una idea básica de las cartas de juegos de basa Que es que el resto debe servir al palo O seguir al palo Es decir que, por ejemplo Si yo soy un jugador abridor Juego un 5 amarillo Para ganarme Deberían el resto jugar cartas amarillas Sí o sí, por obligación Esto se llama así Servir al palo Y si no pueden Recién podrían jugar una carta de otro color ¿Qué perderían? Entonces esto es una mala apertura Porque un 5 amarillo en verdad gana poco Entonces Esa es la idea Jugamos una carta El jugador que abre Define un palo Y el resto casi siempre en los juegos de basa Debe seguirlo En careta no se siguen En gangsta sí En skulking también Luego el resto de los jugadores van jugando sus cartas Solo hay varias excepciones Pero el primero es que Casi siempre los juegos de cartas Definen una carta Además que va ganando el color Que marca En este caso sería el amarillo El que marca el inicio del juego También hay una carta Un color triunfo Que en el skulking Es el color negro Entonces El negro Podría ser jugado Si es que no haya No tengo cartas amarillas en mi mano Porque necesariamente Tengo que servir al palo En skulking Pero si el ogro juega una negra Independiente del número Este es un 4 negro Le gana al color De apertura O al color Al que estamos sirviendo Al triunfo Entonces básicamente Es la forma de ganar Se lanza una carta Se sirve el palo Y siempre O casi siempre Se define una carta de triunfo De triunfo Y este triunfo Le gana al resto Si o si A menos que alguien Juegue una carta de triunfo Más grande Por ejemplo En Gangsta JJ Fernández Lo que hizo fue que Al comienzo del juego Se reparten las cartas Y se saca Una carta Que va a definir el triunfo En este caso Por ejemplo Saqué la Yakuza Entonces independiente De que el primer jugador Abra con otra carta Que en este caso Por ejemplo Saqué los rusos La Yakuza Siempre le va a ganar Al resto Entonces esa es la gracia De la carta de triunfo En Skulking Entonces Hay un jugador que abre Hay jugadores que le siguen Que siempre que tengan El mismo color Del que abre Deben intentar jugar la carta Deben jugarla Y si es que Alguien juega una carta distinta Que es del color negro Que es la carta de triunfo Que son las banderas piratas Gana Además en Skulking Son Las cuatro vasas clásicas Entonces Trece cartas de cada color Y vienen Quince cartas más Viene una carta de escape Que básicamente Es una bandera blanca En la que yo decido perder Vienen una carta Vienen cartas de pirata Hay una pirata especial Que tiene Es pirata Y a la vez Es Bandera de escape Viene Viene una sirena Y viene el rey pirata En Skulking Además de Haber una Un palo de triunfo Que es el palo negro Hay cartas especiales Los piratas Las puedo lanzar Independiente del color Que hay que seguir O sea Las cartas especiales Las lanzo independiente Del color Que abre La mano O la basa Las cartas de pirata Le ganan a todos los colores Incluido el negro Las cartas de escape Siempre se rinden El Skulking Le gana A todos los piratas Entonces el Skulking Le gana A todas las cartas Del juego Con excepción De la sirena Y es por eso Que este juego Es excelente Porque alguien puede abrir Con un 5 amarillo Luego puede alguien lanzar Un 4 negro El siguiente jugador Puede decir Le gano con mi pirata El siguiente Le gano con mi Rey pirata Y el siguiente Le gana a todos Porque lanzó La sirena Si no estuviera El rey pirata El pirata le gana A la sirena Entonces Este es un juego genial Y esta es la idea Del truco O sea Piensen Abrió el 5 amarillo El que lanzó El 4 negro Está diciendo Esto lo gano seguro Después alguien lanzó El pirata Y dice Esto lo gano seguro Después alguien lanzó El rey pirata Que le dice Esto en verdad Yo lo gano seguro Y acá está el truco En verdad yo gano Soy el último jugador Y defino que Gano con mi Sirena Puede pasar que Esta información Se da antes Entonces por ejemplo Este en vez de tirar un 4 Puede tirar un 13 azul Y se guarda su carta fuerte Para una siguiente base Eso básicamente Son los juegos de base Juegos donde Definimos A partir del jugador Que a partir de una Forma de repartir Casi siempre estándar Que son 12 cartas O algunas formas distintas Alguien Tira un color Que es el color Que define la base El resto tiene que intentar seguir Y si no puede descartarse Hay un color de triunfo Y en el caso de Skulkin Hay cartas especiales Que van a superar El triunfo Y que le van a dar Mayor truco Al juego De De base Entonces Por eso la idea Del trick and taking De que Hacemos trucos Para intentar ganar la base Lo genial de Skulkin Lo genial de Wizard Que también vamos a explicar Cómo hacerlo En algunas sesiones más Lo genial de Malilla Que también vamos a explicarlo Y de otros juegos Es que por ejemplo En Skulkin Cuando Iniciamos La ronda Por ejemplo Recibimos 4 cartas Entonces tenemos 4 manos 4 basas Que jugar Apostamos Toda la cantidad De basas Que vamos a ganar Y nuestro puntaje Es igual a Acertar Es decir Ganar la cantidad Que dijimos Que ganábamos Por 20 Es decir Que por ejemplo Si yo dije Que ganaba 4 basas De 4 Si ganó Las 4 Serían 80 puntos Si fallo Ganó 3 En realidad Me descuentan 10 puntos Porque fallé Por 1 Si es que gano Con el pirata Perdón Con el rey pirata Me llevo además 30 puntos Estas por cada Pirata derrotado De bonificación Y si es que gano Con la sirena Me llevo además 50 puntos Estas porque le gané El Skulkin Es decir Que además En los juegos de base Es un juego donde La forma de puntuar Está determinada Por la cantidad De embistes O apuestas Que dijimos Que ganarían En cuanto a basas Eso está en Wizard Eso está en En Skulkin Eso está en Malilla Y en varios juegos de basa Entonces Ahí es donde viene La segunda parte Del truco Vamos jugando Para Intentar ganar La cantidad de basas De recoger Cartas de los rivales Que dijimos Que ganaríamos Lo hace Un juego Tremendo Y a mayor Cantidad de cartas En mano Y es por ejemplo La última ronda genial El juego Gana En profundidad La segunda parte La segunda parte La segunda parte Gracias por ver el video.